Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Segundo vídeo de este gameplay de Shadow Empire. Muchas gracias por pasaros por aquí. Bueno, vamos a seguir. Ya sé que no hemos jugado todavía el primer turno, pero normalmente el primer turno hay que mirar muchas cosas, muchos detalles. Nos dejamos de comentar, lo dejé todo emplazado para este vídeo, para hablar de los líderes. Los líderes es lo siguiente que hay que mirar siempre. Le diría si empezamos con todos estos. Siempre empezamos con uno que está en la reserva, para tener como una especie de backup, alguien que podamos utilizar para emergencias. Y luego tenemos toda una serie de puestos. Pero sobre todo lo más interesante es entender cómo funciona esto, porque yo recuerdo cuando jugué por primera vez o las primeras veces a Shadow Empire, desconocía completamente cómo funcionaba este tema. Y es algo muy, muy importante en este juego. Los líderes sin duda tienen un papel importantísimo. Entonces, en esta ventana de líderes, lo primero que os aconsejo que hagáis es siempre clasificar por información vital y mirar las capacidades. ¡Uf! Lo que nos ha salido aquí. Las capacidades normalmente van del 1 al 5 en números romanos. Cuanto más bajo sea el número, peor. Eso quiere decir que menos puntos de experiencia se generan. Por media, un personaje de capacidad 1 genera solo 3 puntos. Uno de capacidad 2 genera 6, uno de 3 genera 9, uno de 4 genera 12 y uno de 5 genera 15. Como media. Puede ser que sea un puntito más, un puntito medio, un puntito menos. Claro, esto significa que nos interesa tener siempre a líderes muy buenos, muy buenos, que generen muchos puntos de experiencia, porque luego esos líderes van a utilizar esos puntos de experiencia para mejorar las habilidades que responden al puesto que están ocupando en ese momento. Entonces, de todos los que tenemos aquí, podéis observar que este es muy bueno. Tiene nivel 5, se tiene nivel 4. Realmente es muy espectacular este comienzo en este aspecto, al menos en este apartado. No tanto en ubicación, porque hemos empezado adyacente a dos facciones mayores y esto no es buena noticia, pero sí que hemos empezado muy bien en este apartado. Entonces, ahora mismo tenemos muchos puestos y el puesto más importante al principio de la partida, sin duda, es el director del mando supremo. Es el único ministerio que ahora mismo tenemos abierto. Y como tal, este ministerio tiene que ejercer un triple rol. Por un lado, genera estrategias más generales que se utilizan para muchas cosas y esto requiere administración. Por tanto, requiere también un alto valor de inteligencia. Las habilidades principales son fuerza, inteligencia, guerra, carisma y willpower, que es voluntad. Y todas estas habilidades están vinculadas con códigos de color a habilidades secundarias importantes. Tener una alta inteligencia es importante porque este valor se suma al valor que aparece aquí, que es el nivel que ha conseguido, por ejemplo, este personaje en agricultura. Observar que este valor de 56 sumado a 38 nos da este número 24. Cuando llegamos a nivel 20 en una habilidad, el valor que aparece aquí de nivel de experiencia se suma al valor de inteligencia. Así que el valor base de inteligencia deberíamos mirar de que cuanto más alto fuera, mejor. Por ejemplo, liderazgo, lo mismo. 28 más 39 son 67. Así que nos interesa también, en este caso, para estas habilidades, que este valor de carisma sea cuanto más alto, mejor. Esa es un poco la idea. Guerra son habilidades de color azul y willpower son las habilidades de color gris. Normalmente la fuerza se utiliza más bien para algunas habilidades muy concretas. Hay, por ejemplo, algunas tiradas, algunos eventos que requiere precisamente este elemento. Entonces, este es un director del mando supremo. Y tal como os decía, es el único ministerio que tenemos y ejerce un triple rol. Por un lado, genera cartas generales, requiere mucha administración. Y por otro lado, está haciendo el papel del Ministerio de Asuntos Secretos, que ahora mismo no lo tenemos levantado. Así que necesita mucho de operaciones encubiertas para lanzar cartas de espionaje, etc. Aquí podéis ver que no tiene esto demasiado desarrollado, pero tiene un valor de guerra básico que no está mal. Y luego tiene que hacer también un rol, de momento, hasta que no esté el Ministerio de Asuntos Diplomáticos, de diplomacia. Y aquí sí que lo tiene bastante desarrollado. Así que cualquier carta diplomática que utilicemos, pues tendremos a un personaje bastante habilidoso, que además tiene un valor de carisma muy alto. Así que este personaje realmente encaja muy bien. Más allá de que no tenga cover orbs, lo interesante es que va a generar muchos puntos de experiencia y esto va a permitir que ese personaje se vaya entrenando en aquellas habilidades que utilice de forma regular. Así que este personaje encaja perfectamente en este rol. Y si miramos ahora al siguiente puesto importante, es el comandante del cuartel general. Fijaros que es de capacidad 1, así que seguramente será flojito. ¿Qué es lo que necesita un comandante del cuartel general estratégico? ¿Quién es este cuartel general estratégico? Bueno, si vamos al mapa, es esta unidad de aquí. Es este chico que está al frente de este cuartel. Este es el cuartel general estratégico, el que se encarga de toda la logística, de coger recursos, de enviar comida, fuel a las unidades de combate, de mover los reemplazos, etc. Tiene un papel básico. Es el líder, es el comandante general de las fuerzas de nuestra facción. Entonces este líder tiene que tener un alto valor base de guerra, porque su habilidad principal es High Command. En este caso tiene un High Command, lo cual compensa el hecho de que es muy poco capaz. Luego, secundariamente tiene que tener bastante de comercio, porque también se encarga de, como buen líder operacional, de mover la logística, se encarga también de conseguir mejores precios cuando entremos aquí en la ventana de comercio. Podemos conseguir mejores precios, podemos conseguir más ventas, más ingresos en las ventas. Puede hacer que un alto valor de habilidad de comercio consigamos mejores precios, mejores resultados en los procesos de venta. Así que nos interesa que tenga un alto valor de trade. Pero bueno, aquí de momento no lo tiene desarrollado. Y observar que no es muy inteligente, con lo cual la habilidad básica que sumaría a su experiencia, pues no es muy alta. Así que no encaja demasiado. Más allá de que tenga High Command, no es un personaje ni muy habilidoso, ni muy capaz, ni tampoco con altos valores de inteligencia. Entonces, pues bueno, esto es un personaje que es muy mejorable. El siguiente puesto importante es el gobernador. Este es el gobernador que aparece aquí, en la ciudad de Harada. Si clicamos aquí en este icono, aparece ahí el gobernador. Y claro, el gobernador es muy importante porque gestiona pues todos los assets privados, los assets públicos, consigue bonificaciones a la producción, etc. Entonces, ¿qué necesita exactamente un gobernador de este tipo? Bueno, normalmente un gobernador necesita mucha inteligencia y este personaje encaja. Además, es bastante capaz. Necesita administración como valor básico y luego necesita scavenging, agricultura. Y si estuviéramos en un planeta con vida inteligente o donde hubiera vida alienígena, pues entonces ecología. En este caso no hay en este planeta, así que scavenging, agricultura y administración son los elementos básicos. Y la habilidad principal es inteligencia. Cuanto más alto, mejor. Y lo es. O sea, que este personaje encaja. Luego, secundariamente, tiene que tener habilidades de color amarillo porque pueden aparecer eventos que requiera su oratoria, que requiera habilidades como liderazgo. Entonces, claro, esto requiere tener también un alto carisma. No es el caso, pero observar que tiene algo de liderazgo. Así que este personaje también encaja bastante bien. Es un buen gobernador. El siguiente puesto que queda por mirar es el secretario y el consejero. El secretario es un comodín. Si resulta que tenemos que hacer una tirada, tenemos un evento y no tenemos el ministro adecuado para hacer esa tirada, pues entonces quien va a hacer la tirada es el comodín, que es el secretario. El problema es que el comodín, siempre cuando hace las tiradas, tiene un menos 25 a la tirada. Con lo cual, pues esto va a ser complicado. ¿Qué significa esto de las tiradas? Bueno, ¿por qué es importante tener estos valores altos? Bueno, pensar que el juego funciona por eventos y por tiradas de dado. Tenemos una dificultad base. Vamos a suponer que tenemos una dificultad base en un evento de 50. Y vamos a suponer que tenemos que lanzar un espía. Y el espía, pues en este caso, este personaje, por ejemplo, no sería él quien utilizaría la carta, pero vamos a suponer que fuera él. El juego lo que hace es lanzas un dado de 100 y sumas el modificador que tengas aquí. Y luego hay otro bonificador, otra fórmula que también modifica esta tirada es la relación que tú tengas con ese personaje. Cuanto mejor relación tengas con el personaje, también tendrás una bonificación extra aquí en la tirada. Pero claro, lo que nos interesa es tener aquí unos valores altos en ese valor, en esa tirada concreta, en esa característica concreta que vamos a usar. Claro, aquí el problema es que este secretario, como os he dicho, tiene un menos 25 por el hecho de que no es el personaje, es un comodín, no es el personaje que realmente debería lanzar la tirada para la habilidad que se está realizando. Así que bueno, el secretario simplemente está para tapar huecos en momentos ocasionales. ¿Cuál es el rol del consejero? Bueno, el consejero lo que permite es reforzar un aspecto en el que otro personaje vaya a cojo. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una tirada que tenemos que hacer del gobernador. Me lo estoy inventando, ¿eh? Y el gobernador tiene que hacer una tirada donde tiene que utilizar la sabiduría de la calle, ¿no? Los bajos fondos, el streetwise, el conocer la calle. Y solo tiene aquí 10. Bueno, pues si tenemos un consejero que es bueno, y en este caso este consejero tiene un poquito más de streetwise, tiene 31, lo que podemos hacer es llamar a este consejero y decirle, oye, te voy a asignar temporalmente a ese gobernador y entonces clicaríamos aquí en el gobernador, seleccionaríamos el gobernador y aquí aparecería la cara del consejero. Y ese consejero, como tiene mucho más de streetwise, cuando hagamos la tirada estaríamos utilizando el valor del consejero y no el valor del gobernador. Así pues el consejero lo que hace es reforzar tiradas importantes, situaciones importantes en las que queremos asegurarnos que sale bien la carta, que superamos la dificultad. Y si ese consejero es bueno en ese apartado, pues lo podemos asignar para que nos ayude la tirada. Y luego finalmente tenemos a este que está en la reserva, que fijaros que es el más dotado de todos. Y este personaje es una auténtica locura, fijaros lo que tiene en todo. O sea, es una borrada. Este personaje, por ejemplo, es que tiene de todo. O sea, tiene tanto de guerra que lo podríamos colocar al frente del ejército logístico, del cuartel general estratégico. Entonces es lo que vamos a hacer. Porque más o menos el resto de personajes encajan más o menos en su puesto. Así que ¿cómo vamos a echar a este? Bueno, lo podemos llamar y lo podemos echar. ¿El problema? El problema es que es el líder de un partido político. Está aquí metido por politiqueo. Si echamos un vistazo a reportes, vamos a facciones, veremos que tenemos dos partidos políticos. Tenemos el círculo superior sagrado y luego tenemos la sociedad mercantil. Entonces observar que cada partido político tiene unas preferencias. Por ejemplo, a este partido político le gusta ser gobernador, controlar las zonas, ser gobernadores, tener puestos de gobernador. Y en cambio a este otro partido, lo que le gusta es participar en el gobierno. Le da igual en qué puesto. O sea, ocupar un ministerio. Bueno, claro, esto significa que si echamos a este personaje, no solo vamos a empeorar relaciones con esa facción política, sino que todos los miembros que estén en el gabinete o que estén en el pool de personajes y que formen parte de este partido político, también de forma indirecta vamos a perder relación con él. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a llamar y le voy a decir, oye, te quiero expulsar, te quiero sacar de aquí. Entonces, le puedo decir, te voy a dar otro trabajo, esto me gastaría 10 puntos políticos y con esto lo que le estoy prometiendo es que le voy a dar algo más. Con lo cual, no perderíamos tanta relación con él. Incluso si tuviéramos puntos políticos para gastar, fijaros que yo solo tengo 10 y aquí son 15, yo le podría prometer, le podría engañar entre comillas y decirle, te voy a dar un trabajo mejor y con esto no perderíamos prácticamente ninguna relación. Pero es que esto es falso. Yo no le quiero dar absolutamente nada a este. Pero bueno, yo creo que lo vamos a hacer. No tenemos que tomar ninguna decisión más. Vamos a ver. Sí, tenemos que tomar esta decisión y aquí sí que me interesaría y esto cuesta puntos políticos. Así que atención, no voy a tener lo suficientes para hacerlo. Antes de tomar decisiones de este tipo, mirad los puntos políticos que tenéis y no la liéis parda. Entonces aquí tenemos cartas que no generan ninguna de ellas puntos políticos. Cada vez hay algunas cartas de estas de destino que generan puntos políticos, pero no. Ninguna de estas la genera. Bueno, mirad. Antes de tomar esa decisión, vamos a mirar esto. Aquí tenemos que abrir un nuevo ministerio. Recordar que ahora mismo solo tenemos un ministerio, que es el del mando supremo, que es el que está haciendo este chico. Este chico está haciendo estrategias más generales, tal como os he comentado. Está sustituyendo al servicio secreto y al servicio diplomático. Hasta que no tengamos esos departamentos va a ser el que ocupe esos puestos. Y aquí ahora podemos levantar precisamente varios ministerios. Todos los que hay disponibles. Ministerio de Interior, de Guerra, de Economía, Militar, Servicio Secreto, Ciencias Aplicadas, Fuerzas Aéreas, Relaciones Exteriores, Diplomáticas, Diseño de Modelos. Entonces, tenéis que entender una cosa. Los perfiles que tengáis, que habéis adoptado, tienen bastantes vinculaciones con el tipo de ministerio que queréis abrir. Por ejemplo, un perfil de meritocracia, si conseguimos esta carta de reclutar talento, requiere el ministro del interior. Entonces tenéis que ser consecuentes. Hay mucha gente que esto no tiene una preferencia inicial que va más allá de los perfiles, pero tenéis que ser consecuentes. Si escogéis un perfil de meritocracia y estáis fomentando el conseguir un mejor pool de líderes, pues entonces tenéis que levantar el Ministerio de Interior. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ministerio de Interior. Ministerio de Interior permite crear personajes que son muy buenos y que podrían sustituir o podrían mejorar los que tenemos. Lo que pasa es que sí que es cierto que nos han salido personajes muy y muy buenos. Pero bueno, el Ministerio de Interior también tiene otras cosas muy buenas, como por ejemplo, crear impuestos para empezar a generar dinero. Vale, hecho esto, sólo nos quedan seis puntos políticos. Claro, si yo ahora quiero echar a ese personaje, a este comandante, pues no tengo más opción que decirle que no le voy a dar ningún trabajo. Y esto va a hacer caer mi relación. Pues mirad, los miembros de la misma facción van a sufrir un menos 66% de caída en relación. Y otros líderes en un menos 22. Claro, esto va a afectar bastante. Y ahora lo que vamos a hacer en el siguiente turno es utilizar este miembro de la reserva para que ocupe ese puesto que ha dejado vacante el otro personaje. Vale, más cosas. Vamos ahora a utilizar alguna estratagema. Por ejemplo, ésta genera una escuela, pero no tengo los puntos de destino suficientes. Entonces, vamos a nación. Vamos a jugar esta carta. Y esta carta lo que hace es decrecer la militancia, que justamente es esto que os comenté en el primer vídeo. Es este puño que viene a indicar cómo de dispuesta está la población a unirse a filas para engrosar la milicia. Esto hará caer la militancia en cuatro dados de diez, pero conseguiremos dos puntos de destino. Lo jugamos. La militancia cae en 13. Ahí está. Pasa a 87. Pero conseguimos dos puntos de destino y ahora tenemos tres. Ahora vamos a estratagemas. Jugamos zonas. Y vamos a jugar esta carta para crear una escuela. Y ahora si vamos aquí a la población, vamos a sets, veréis que aquí tenéis la escuela. ¿Qué es lo que hace la escuela? La escuela incrementa la educación. Y si vais aquí a civilización, veis que estamos en una civilización bárbara. Bueno, la civilización, a medida que vamos construyendo edificios que mejoran la salud, como hospitales, hospicios, etc. Incrementará la salud, puestos de seguridad, educación y entretenimiento. Esto incrementará la calidad de vida. Entonces, a medida que van incrementándose la calidad de vida, irá incrementándose los niveles de civilización. Y a medida que vayamos pasando de niveles de civilización, iremos generando más cartas de destino. Así que nos interesa aumentar la calidad de vida. Justamente lo que hemos hecho es construir una escuela que aumentará los puntos de educación. Si echamos un clic, veis que incrementamos en 50 puntos de calidad de vida la adecuación. Entonces, aquí en Reportes, Overview, Empire Dice World, aquí tenéis un resumen de cómo estamos a nivel tecnológico, administrativo y de civilización. A medida que la civilización vaya aumentando, pues cuando pasemos a nivel 2, conseguiremos puntos de destino. Cuando a nivel administrativo consigamos pasar de nivel, lo mismo, puntos administrativos. Nivel tecnológico, lo mismo, puntos administrativos. Puntos de destino, perdón. Es muy importante, por tanto, ir incrementando niveles tecnológicos, administrativos y de civilización para aumentar puntos de destino. Y ya finalmente, antes de pasar el turno, mirad aquí, si clicamos en la población, podéis ver en el pop-up siempre por qué aparece este 200 en rojo, por qué se ha reducido la población. Aquí te lo explica todo. Pero sobre todo, muy importante, aquí nos explica cuáles son los fondos privados del sector privado, qué es lo que ingresa, qué es lo que gasta. La diferencia se irá acumulando aquí. Y una vez tengamos el dinero suficiente, el sector privado hará lo que está previsto que quiera hacer ahora. Ahora mismo lo que quiere levantar es una mina para extraer esta agua de aquí. Pues cuando tenga el dinero suficiente, llevará a cabo justamente esa acción y construirá esa mina. Entonces el sector privado lo podemos fomentar gastando cartas para incentivar al sector privado. Incluso le podemos dar una cantidad de dinero cada turno para que lo gaste y tenga como una especie de subvención. O sea, tenemos formas de incentivar al sector privado que al fin y al cabo lo que va a conseguir es incrementar los niveles de civilización, los niveles de calidad de vida. Cuanto más atractivo, cuanto más nivel de civilización tenga la ciudad, iremos atrayendo más a poblaciones como por ejemplo esta que hay aquí. Aquí tenemos una población con 14.000 habitantes. Pues si estos habitantes consideran que la ciudad de Jarada es muy atractiva, empezarán a venir a vivir aquí. Así que nos interesa que el sector privado se muestre activo y nos interesa incrementar los niveles de civilización, la calidad de vida de la ciudad para atraer a esa gente y que tengamos más población. Vamos a gastar una carta de punto de destino que es esta, que esto permite incrementar la población en la zona en 10 dados de 10 multiplicado por 100. Vamos a jugarlo aquí en Jarada. Incrementamos en 7.000 la población. Y ahí está. Incrementamos casi en 7.000. Bueno, 7.000. Lo que pasa es que aquí el saldo neto es 6.800 porque ha habido 200 que se han ido a otro lado. Vale, pues ya tenemos este primer turno. Perdonad que ha durado mucho, pero quería comentar muchas cosas. Vamos allá. Vale, no ha habido novedades. Y esto es un evento para indicar que ahora mismo la milicia hace un desfile. Es nuestro principal elemento militar. No tenemos un ejército regular. Y seguimos con este evento que nos genera más puntos políticos de lo normal. Y hemos generado estas cartas. Estas cartas las ha generado el Ministerio del Mando Supremo. Bueno, mirad, aquí esta unidad nos ha cortado la logística. Y fijaros que esta unidad ha aparecido ahora con un cuadrado en color amarillo. ¿Lo veis? Ese color amarillo. Aquí tenemos unidades con cuadro de color verde en la parte inferior izquierda. Esto es para indicar que estas unidades han recibido suministros. Si clickeamos aquí en esta unidad, podéis ver aquí este icono, y no ha recibido el fuel necesario. Estaba pidiendo 18 de fuel y solo ha recibido 15. El fuel lo tenemos aquí en la parte izquierda. Entonces, pues bueno, voy a tener que tirar para atrás. Voy a tirar para adelante y a ver dónde me lleva esto. Y aquí voy a tener que llegar a hacer esto. Y aquí a hacer esto. Mirad, aquí hemos encontrado un asset que son restos antiguos que generan investigación militar. Vale, si echamos un vistazo, podéis ver justamente lo que os decía esto del sector privado. Si clicamos aquí en la población, esto es lo que ingresa, lo que gasta, lo que se salda, se incrementa en los fondos privados. Y finalmente, cuando tengamos el dinero suficiente, el sector privado hará esa inversión que tiene prevista. Aquí podéis ver la escuela, que ya está actuando. Y podéis ver que los niveles de civilización aquí han aumentado en educación. Y teóricamente aquí, a medida que vayamos consiguiendo un equilibrio, iremos mejorando la calidad de vida. Bueno, si queremos atacar aquí, podéis ver que podemos hacer esto, pero tenemos unas malas proporciones. Una cosa muy importante es que estos valores, no hagáis mucho caso de ellos. Porque realmente, para que tuviéramos la certeza de que esto es realmente la proporción correcta, deberíamos tener 400 puntos de reconocimiento. Y ahora mismo solo tenemos 78 puntos. Así que esta información es muy falsa. No hagáis caso de esas proporciones porque os podéis llevar un disgusto. Si hago un switch, veis que puedo hacer un ataque a distancia. Puedo hacer entonces ahora un ataque a distancia, un bombardeo. Vamos a hacerlo solo para ganar un poco de experiencia. Lo que hace el bombardeo es disminuir el nivel de preparación de las unidades enemigas. Hace caer el arrenchiramiento, la moral. Y lo importante es que nosotros ganamos un poquito de experiencia. Fijaros que con este bombardeo hemos ganado experiencia, que es lo que necesita ahora mismo la milicia. Entonces, si yo ahora quisiera atacar con el resto de unidades, seguramente, como ahora tenemos menos tropas, pues no vamos a poder hacerlo. Pero seguramente tendríamos mejores oportunidades porque estamos reduciendo niveles de atrincheramiento, de preparación y todo eso influye en las fórmulas de combate. Vale, nos han saltado varios eventos. Entonces, uno de ellos es el Ministerio del Interior y otro es escoger un comandante para el Cuartel General Estratégico. Entonces, claro, yo quiero escoger no a este, que es el que he echado, creo, sino quiero escoger a este, que es el nivel 5. Este es muy bueno en guerra y rápidamente va a mejorar en todos los aspectos. A Rimi y ya lo tenemos en el puesto. Y luego tenemos que escoger el Ministerio del Interior. Claro, ¿quién está disponible? Pues está disponible al que hemos echado. Y evidentemente no es el más adecuado. Bueno, el Ministerio del Interior necesita sobre todo administración, así que este personaje no encaja en absoluto. Este es el que echamos, que estaba ocupando el Cuartel General Estratégico. Necesita administración, por tanto una alta inteligencia. Y luego necesita algunas habilidades que encontramos aquí para generar algunas cartas, como por ejemplo oratoria, streetwise, creo que liderazgo y bravery también. Bueno, hay algunas habilidades aquí de carisma. Entonces, claro, sobre todo administración. No es un personaje adecuado. Podemos generar a alguien más, podemos posponer la decisión, no sería lo conveniente. Si miramos ahora en cartas, en estratagemas, tenemos aquí en acción una carta que ha aparecido, que es reclutar un junior. Entonces vamos a jugar la carta. El problema es que no tenemos suficientes puntos políticos. Y esto es un problema. No tengo los suficientes puntos políticos para hacerlo. Y no tengo cartas para generar esto, así que voy a tener que posponer la decisión. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Interior? Pues fijaros, puede impuestos, crear impuestos, aranceles, cartas de recursos humanos o políticas de interior. Entonces, ahora mismo nos interesa muchísimo impuestos. Los aranceles no nos interesa, pero lo vamos a dejar al 1% para que así vaya practicando. Y vaya mejorando habilidades vinculadas con eso. O que al menos vaya acumulando puntitos para generar esas cartas cuando realmente las necesitemos. Políticas de interior lo vamos a dejar en el 15. Y luego recursos humanos sí que es muy importante. Lo vamos a dejar al 45. O casi al 45. Vale, tenemos un desfile militar. Entonces, esto nos permite mejorar nuestra relación con la milicia. Mirad aquí ahora en perfiles que tenemos este puño, que es nuestra relación, que ahora mismo es neutral, con la milicia. Entonces, si ofrecemos un regalo a la milicia, por ejemplo, de 200 créditos, mejoraremos nuestra relación con ellos en 10. Mejorar relaciones con ellos significa que incrementamos militancia, facilitamos que la gente se apunte a la milicia, que la milicia saque nuevas tropas, etc. Entonces, vamos a decir que sí. Mejoramos relaciones. Y eso sí, nos va a costar 200 créditos. Vale. Distribución del presupuesto. Bueno, ahora tenemos dos ministerios. Tenemos el Ministerio del Mando Supremo y el Ministerio del Interior. Bueno, esto lo vamos a bajar al 60-40. Claro, el ministro al cual le bajamos el presupuesto se va a enfadar. No mucho, pero se ha enfadado un poquito. Vale, pues ya hemos hecho las decisiones, ya hemos hecho los movimientos, hemos hecho un bombardeo. Y ya no tenemos más cosas que podamos hacer. Podemos, quiero guardar puntos políticos. Así que, pasamos turno. Vale, ha habido combates con el Pueblo Libre. Hemos perdido 200 de infantería y 10 tanques y ellos han perdido 100 de infantería. Vale, tenemos cartas que se van generando ahora por los diversos ministerios. Entonces aquí nos han atacado. Nos han expulsado para atrás y aquí también nos han atacado. Y fijaros que esta facción está avanzando ahora para la carretera y recuperando terreno. Voy a hacer esto para tapar. Y aquí lo mismo. Bueno, fijaros que ha aparecido aquí una unidad. Esto está vinculado con un evento. Ahora echaremos un vistazo. Entonces, ahora lo mismo. Tenemos que tomar esta decisión. Ahora sí que tengo puntos políticos suficientes. Vamos a reclutar a un Junior. Y a ver qué ha salido. Pues mirad, ha salido Yudah. Yudah tiene capacidad 3. Es mucho mejor. Tiene mucha más capacidad. Genera mucho más experiencia. No es que tenga mucho de inteligencia, que es lo que debería tener. Pero bueno, mucho mejor que este personaje sí, evidentemente. Y en cuanto a Carisma, pues también tiene 10 puntos más. O sea, que es un personaje que encaja bastante bien. Así que lo seleccionamos. Y ya tenemos un ministro. Entonces, ha saltado este evento. Unos aventureros han descubierto una localización especial. Y tenemos que hacer una promesa de que al finalizar una serie de turnos, tendremos bajo nuestro control esta zona. Es decir, que podemos contactar con esa unidad y controlar ese lugar. Ese lugar es un resto abandonado de una nave espacial que genera puntos de investigación. Bueno, voy a decir que no. Primero porque ya tenemos nuestros problemas como para encima abrirnos paso hasta allí. Así que, desgraciadamente, voy a tener que decir que no. Esto va a mejorar relaciones con algunos y empeorar con otros. Porque estamos enfocados a un perfil. Estamos fomentando el perfil, por ejemplo, de aplicación, de enforcement. Y ya, por ejemplo, a este personaje, ese perfil de enforcement no le gusta. Y vamos a decir que no. Y si echamos de nuevo un vistazo a los perfiles, veis como aquí ya no tenemos ese número para indicar que ya hemos pasado las rondas necesarias para que ese perfil, siendo el mayoritario, podamos empezar a activar esta carta. Y podéis ver que ahora hay un 9%. Aquí tenemos un 20% y faltan 4 rondas para que si este perfil de gobierno sigue siendo el mayor, pues empieza a aparecer un porcentaje aquí para que podamos conseguir esa carta. Y aquí en mente igual, un 9% de probabilidades. El pueblo libre atacado ha perdido 700 de infantería y yo he perdido 100. O sea, nos ha ido un poquito mejor en este turno. Y nueva carta de Junior, que está generada por una de nuestras organizaciones. Esta carta la genera, creo recordar, el Ministerio de Interior, el ministerio que acabamos de abrir. Aquí tenéis los ataques. Nos han atacado aquí, han perdido 300, nosotros no hemos perdido nada. Y luego han atacado aquí, han perdido 400 y yo he perdido solo 100. Pensad que cuanto más tiempo pasen las unidades clavadas al terreno, más se atrincheran. Si clicamos, por ejemplo, en esta unidad, podéis ver aquí un nivel de atrincheramiento de 98. Entonces esto permite modificar los valores de combate. Me he dejado de mover esta unidad, lo cual me da un poco de rabia. Porque ahora podemos estar bastante cerca de aquí y poder recuperar logística. Fijaros que tiene un punto negro para indicar que no está recibiendo comida. Entonces estas unidades empezarán a perecer, empezarán a morir. No tienen logística. Tenemos una decisión. Tenemos una oportunidad de entrenamiento en el regimiento móvil número 4. Bueno, que es este de aquí. Entonces observad que tiene estos elementos. Tiene milicia, metraladoras... Y ahora si hacemos esto... Bueno, recordad que yo estoy con un perfil de meritocracia. Me interesa esto. Y veréis que ahora aparece una unidad de comandos ahí. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis. ¿Y qué es lo que hace el comando? Pues lo tenéis explicado aquí en el pop-up. Vale, ¿más cosas? Pues si miramos aquí la militancia veréis que está aumentando. La estamos recuperando. Aquí nos explica el motivo. Normalmente es porque tenemos una alta lealtad. La lealtad viene explicada aquí. Es un poco cómo está de feliz la población. No llevar aquí la lealtad. Cuanto mayor sea, pues más fácil es que la gente se sienta animada a encrosar las filas de las fuerzas. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar al gobernador. Vamos a dar órdenes de zona. Entonces vamos a mirar los sueldos que está pagando a los trabajadores del sector público. Estamos pagando 5 créditos, o bueno, esta cantidad, a los trabajadores que estén trabajando para el sector público. Damos este bonus para que la gente se anime a ser reclutada. Vamos a bajarlo a 10. Y lo que vamos a hacer también aquí es cambiar el nombre de la zona. Vamos a llamar a esta ciudad Próspero. Ahí está. Próspero. Confirmamos órdenes. Recordad que estamos reclutando 800 reclutas por turno. Entonces tenemos un problema ahora de generación de recursos. No estamos generando recursos. Y lo que debería hacer es intentar controlar, nacionalizar esta instalación. Entonces vamos al mercado y a ver si podemos vender algo. Y si lo podemos hacer a buen precio. Si vendo esto de metal, que me duele muchísimo, serían 113 créditos. Vale, tendríamos 362. Si vendemos fuel, serían 54. Ya serían 417. Vamos a vender esto. Vale, ahora sí. Tenemos 518. Entonces lo que vamos a hacer ahora es nacionalizar esto. Esto hace caer la felicidad de la población. ¿Por qué? Porque representa que se están perdiendo puestos de trabajo para el sector privado. Y automáticamente se convierte en color gris. Pasamos a controlar ahora la producción de los puntos de recolección de las ruinas. Esto nos va a generar, pues, mucho más metal, mucho más, de hecho, si todo va bien, nos generará, pues, como mínimo esto, más lo que modifique el gobernador. Vale, esa unidad del Pueblo Libre nos ha atacado. Ha perdido 200 de infantería. Vale, ha salido una nueva unidad. Fijaros, ha aparecido una nueva unidad de combate. Y esto es porque, si miramos la militancia, ha aparecido un regimiento de guardias. Veis que ha caído el Manpower. Esto es porque ya ha producido lo que debería producir. Efectivamente, ha aparecido un regimiento. Entonces, vamos a reforzar posiciones. Vamos a reforzar aquí. Y esta unidad, fijaros, está perdiendo tropas. Se están muriendo de hambre. Aquí vamos a rodear. Y si ahora puedo hacer un bombardeo. Conseguimos experiencia. Fijaros cómo caen los niveles de preparación. De atrincheramiento. Pensad que es una artillería muy irregular. Tampoco esperéis milagros. Vale, pero vamos haciendo algo. Vamos a ver si aquí, por poquito, me he despistado en el primer turno que salió esta unidad. Si no, la hubiéramos llegado a recuperar ahora. Tenemos una decisión. Tenemos que hacer un discurso y una promesa. Pues, vamos a hacer una promesa de que la media de entretenimiento de nuestras zonas alcance al menos seis puntos. Vamos a hacer democracia. Vale, no tenemos nada más que hacer. Entonces, fijaros, las promesas que hacemos para saber exactamente cuántos turnos tenemos para ello, porque el evento no lo especificaba, tenemos esta pestaña aquí en Demand Overview, en Reportes. Que nos indica cuántas rondas tenemos para cumplir esa promesa que acabamos de hacer. Doce rondas. Hemos prometido que la media de entretenimiento de nuestras zonas alcance seis puntos. ¿Qué es eso de la media de entretenimiento? Pues esto lo hemos visto antes. Si clicáis aquí en Civilización, veis la media de entretenimiento sería esto de aquí. Ahora está en tres puntos. Deberían doblarse. Tenemos que mirar de crear algún edificio que entretenga a la población. ¿Qué produce ahora el edificio que controlamos? Pues mirad, produce esto. Teóricamente debería producir 30 de fuel y está produciendo 32. 40 de metal está produciendo 43. y 10 de metales raros produce 11. ¿Por qué esa diferencia? Aquí lo explica. Nuestra relación con el gobernador modifica en un 7% la producción. Vale, gente. Voy a dejar aquí este segundo vídeo. Espero que os esté gustando. Y nada, os invito al siguiente. Un saludo.